Uno de cuatro trabajadores no pide horas extras para cumplir con su trabajo ordinario, lo que indican los indicadores. Una encuesta de la consultora de empleo ADECO preguntó a los trabajadores si necesitan horas extras para terminar su trabajo. El 59% respondió que algunas veces, el 28% que nunca, el 7% que casi siempre y el 6% que siempre. Esto indica que el 72% de los trabajadores tiene ganas de un aumento de sueldo. Esto es lo que indican los indicadores.